Viene el último ataque, Pao Olivera, punta derecha, insiste, el Quique Olivera, llegó hasta el fondo, mandó el centro para Alonso, la bajó al Canario, saca la pelota, el fondo de plaza, corre por aquel costado, Redín, Redín se frena, hace pasar de largo al futbolista de Peñarol, toca por el medio para Pérez, Pérez tiró, desesperado, arriba, buscando la Bahía, Cerro y Salde, y Salde para el Russito, el Russito Olivera va colocando para Cachila, que está momentáneamente como lateral derecho, Peñarol tiene uno menos, Sarabia lo están atendiendo afuera, Levanta Cachila, balón para el Canario, de espaldas al arco, giró, remató, rebotó, en Calleros, la vuelve a tomar Peñarol, último ataque, la viene dominando el futbolista Zeperini, Zeperini para Olivera, Olivera con el centro para Alonso, sacó a Yala, pues toma Álvarez Wallace, mete Peñarol, allá está corriendo, quiere Cachila, centro, abre contra, ¡Gol! ¡Gol! La Peñarol, ¡Gol! La Peñarol, allá está en contra, allá está en contra, cuando se moría el partido, cuando íbamos a las penales, cuando no había tiempo para más, ya con el tiempo de adición completado, como Sarabia está afuera, Peñarol tenía una bala más, el árbitro Batón te había otorgado algo más de adición, Cachila Arias, se mandó la patriarra, como lateral se va para el fondo, mandó un centro, un sí, Dios quiere, la pelota rebotó en Ayala, que se llevó puesto el útil, y terminó mandándola adentro, y Peñarol, como le gusta al hincha, pasaba la hora, en los descuentos, con el último tiro, con el de Cachila, que fue un carácter que acompañara, bueno, allá va en contra, lo metió, y Peñarol, se quedará con la Supercopa Uruguaya 2022, Claudio. ¡Es increíble! El partido se moría, iban a los penales, ya Plaza iba señalando que iba a patear por el Pata Blanca, la riera hacía lo mismo en Peñarol, el Cachila con el último aire, desbordó por el sector derecho, mandó un buscapié al área, Ayala lo comió, le pegó a la pelota y venció la resistencia de Grimm, para que Peñarol, en un partido absolutamente esquivo, en un partido donde no había jugado bien, se ponga en ventaja, y espera solamente que Batón te pite, para coronarse como campeón de la Supercopa. ¡Señores, está ganando Peñarol, 1 a 0, sobre Plaza, en el último instante, agónico el tanto de Cachila, todavía no se reanuda el juego, tengo más de 19, van a levantar la pelota por intermedio de Heredia, todo Plaza a buscar faul, mirá el faul que comete Ramos, mirá la infracción que hace Ramos, y que le permite a Plaza, poner la pelota en el área. Para reformar y pintar, tenemos todo lo que necesitan, gran variedad, en futuros interiores y exterior con ofertas increíbles, para acá acá, Rafael 42, 39, Teniente Cariano, venimos al 2, 530, 1, 49. Bueno, señoras y señores, Plaza tiene una vida más para ponerla sobre los últimos metros del terreno donde domina Thompson, Peñarol como tantas veces, en la hora parece que va a ganar un partido que iba derecho a los penales, tiro libre, que la toma Redín, viene centro, saca el canario, complementa después Olivera, la toma otra vez Redín, la vuelve a volcar sobre ese costado, viene para tomarla Grayson, Grayson a la desesperada, la tira adentro, saca el barehuala, le da el canario para afuera, va a ganar Peñarol, va a pitar Matonte, mira su cronómetro al árbitro, le da la posibilidad a la plaza de que tenga una más, dominó Bahía, Bahía mandó el centro, mal parado Peñarol, sacó Ramos, complementa al rusito, Peñarol campeón. Se terminó el partido, el aurinegro en Maldonado, consigue quedarse con la Supercopa 2022, cuando no había tiempo para más, cuando todo plaza va a reclamarle a Matonte, seguramente porque ya los tres que había adicionado habían transcurrido, cuando vino ese desborde de Cachila, cuando vino Arias hasta el fondo, cuando mandó por bajo un centro, que encontró la tierra de Ayala, que la metió para adentro de su propia puerta, batiendo lo a Guiriner, y haciendo que explotara de júbilo la parcialidad auriegra, que ha venido el domingo Burguenio Miguel, con ese tanto, en el minuto 124, Peñarol ha ganado 1 a 0 sobre plaza, se repite la historia, el carbonero comienza el año como lo terminó, levantando la copa, había sido campeón uruguayo, se consagra supercampeón, después de batir al pata blanca, y cuando andás derecho, andás derecho, porque en cualquier otra situación, esa pelota termina en cualquier parte, pero cuando estás con la energía positiva, pasa lo que le pasó a Cachila, levantó ese envío, la pelota terminó en el arco, gol en contra, clincaja, Peñarol, festeja en el campus, ganó 1 a 0, y es el nuevo supercampeón uruguayo. Señores, Peñarol se queda con la Supercopa Uruguaya, tras vencer a plaza un a 0 en la larga, y como decía Sansó, en el minuto 124 prácticamente, en la última jugada del partido. Si es justo, no, no es justo, la realidad es que Peñarol decepcionó futbolíticamente, a lo largo de los 120 minutos, 15 minutos iniciales muy buenos, después Plaza, con todos sus problemas a cuesta, trató de equiparar el partido, hizo un segundo tiempo notable, generó mucho más chances, fue al alargue, Peñarol se fue desmoronando, hubo jugadores que se fueron acalambrando, con variantes que tuvo a ser el técnico, porque había jugadores que se habían sentido, sin embargo, Plaza dio pelea, dio batalla, e increíblemente, la suerte del grande, como decía Marcelo, cuando andás derecho, andás derecho, y en la última jugada, cuando ya Sarabia estaba afuera, porque estaba acalambrado, porque no podía ni siquiera mantenerse en pie, una pelota puesta para cachir a Arias, que apareció como puntero por la derecha, desbordó, y más que centro, fue un buscapié, créanme que fue un buscapié, tiró al por si las dudas, y tuvo tanta fortuna, que apareció a Yala en retroceso, para intentar sacar la pelota, el específico le rebotó, y venció la resistencia de Guilherme, para que Peñarol, con su público, pueda celebrar esta primera copa, en la temporada 2022, la realidad, es que la Rieda, tiene que estar feliz por el campeonato, preocupado por el rendimiento, las cosas como son, porque ganar una copa como se ganó hoy, genera felicidad, porque se ganó como le gusta al hincha, en el último minuto, agónicamente, cuando más disfruta al hincha, es cuando el gol se da sobre la hora, ahora el entrenador, más allá de la felicidad, tiene que irse con una bolsa de preocupaciones, este Peñarol, no jugó un buen partido, y es que tiene que irse satisfecho, a pesar de la derrota, ese Pinel, que estaba, como un combiado de piedra, en esta final de la Supercopa, porque la final de la Supercopa, la genera, la juega, perdón, el campeón uruguayo, y el campeón del intermedio, el año pasado, no hubo intermedio, pero como Peñarol, quería tener un título oficial, para disputar, Plaza fue, el votado, para que venga a presentarse, por haber sido, el campeón de la apertura, lo cierto, es que Peñarol, se queda con el título, lo cierto, es que Peñarol, alza la copa, lo cierto, es que Peñarol, se lo va a ferir de Maldenado, sobre todo, sus parciales, seguramente, los dirigentes, y el entrenador, pero insisto, una bolsa, es la de la alegría, la lleva la reina, sobre el hombre derecho, el izquierdo, lleva una bolsa, cargada de preocupaciones, porque este Peñarol, jugando hacia el campeonato, le va a costar, una enormidad, arrochar partidos, tras partidos, si es que pretende, ser candidato al título, muy bien, lo primero de Claudio Ovella, tras esta victoria, con título, de Peñarol, claro, después habrá que corregir, todo eso que Claudio, mencionaba, y que es verdad, pero, cuando se corrige ganando, cuando se corrige con un título, cuando se arranca como campeón, evidentemente, todo es mucho más fácil, tres o cuatro de Jorge Bonet, y esperamos la convocatoria, de Fabián Musto, para ver si podemos tener la palabra, de algún dirigente de Peñarol, para ver si podemos tener también, la palabra de algún futbolista, de Peñarol, si es que van a hablar, porque estamos acá, en el campo de Maldonado, se está preparando, el escenario, para que Peñarol reciba la copa, para que Plaza, y Peñarol reciban las medallas, hay futbolistas de Plaza, que le siguen reclamando, Batonte, ayer adentro a Manta, para separarlos, a los futbolistas de Plaza, el reclamo, está basado básicamente, en la jugada, por haber estirado, el partido, a más minutos de los adicionados, y en la jugada, donde se toma, Leandro Yur, del hombre, que lo desestabilizan, lo vi clarito, Batonte lo desestimó, habrá que ver, después, las imágenes televisivas, si son tan claras, como la que vi yo, aquí, de la cabina 24, bueno, los jugadores de Peñarol, están sobre el área, de lo que sería, la tribuna Cataldi, tomando como referencia, al estadio campeón del siglo, la tribuna Amsterdam, tomando como referencia, al centenario de Montevideo, la tribuna Roberto Sosa, aquí en el campo municipal, Fernandino, siguen, verá que, siguen reclamándole, los jugadores de Plaza, los árbitros, y llamaron a la guardia policial, porque seguramente, alguien ha de estar desacatado, y ahora viene, la guardia policial, para separar a alguien, para sacar a alguien, eh, bueno, la guardia policial, la guardia policial, la guardia policial, el principio de la guardia, y lo que dijeron, el principio de la guardia, en el конечноbreaker, la guardia policial, el principio de la guardia, el tipo de la guardia policial, por ti... por ti,